Y juntos con la banda Transfiguración Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable En tus labios como tú Bendito Dios grande Tu fidelidad Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad incomparable Saldes como tú Bendito Dios grande Tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad Es grande Señor Tu fidelidad Tu fidelidad Incomparable 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 En tus labios como tú Bendito Dios Tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad incomparable Tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad